¡Venga! Nelson, lo trajiste. Te pone muy contento. ¡Qué lo jure! Nelson, lo lograste muy bien. Estaban transpirando los productores. Estaban por llamar desesperados a Wino para decir hay que mandar un Uber. ¿Y Vilota? Daniel Vilota, bueno, anoche se pasó un poco con el whisky, hay que decirlo. Estuvo en el conurbano y comió con algunos intendentes. ¿En serio? Lo que pasa es que comió una picada de salame picado grueso y el whisky fue letal. Siempre está rosqueando, Viló. ¿Cómo anda, Carlos? Bienvenido. Un lujo, la verdad. Muchas gracias. Contento de estar acá. Bien, te queremos, te admiramos. Es un lujo. Nelson, qué placer que haya venido. Un gusto que estés acá, porque además todo lo que acá recibís es cariño, ya lo sé. Muchas gracias. El problema es que después la gente me pide el chiste. Es mejor que te pidan a cuánto va a estar el dólar. O qué va a pasar con Massa, ¿no? Queremos corroborar ahora una versión, porque nos llegó esta versión, de un alto empresario, después de una charla, te dijo, te escucho todos los días en la radio, y el chiste. Sí, exacto. ¿Te pasó eso en serio? Me pasó muchas veces. No lo puedo creer. Sí, me imagino. ¿Y qué es César? ¿Seguís en la radio, me pregunto? ¿Qué mejor que enmascararme detrás de Tarico? ¿Qué mejor que ser quien soy? Me mejora muchísimo. Me crea menos problemas. Claro, claro. Imagino, claro, sí. Estoy feliz. Bueno, Ministro Massa está acá, Pani, así que... En la cara, ¿eh? En la cara, ¿eh? Lo que le dijo ayer es... Guerra fuerte, duro, ¿eh? Me dice. A ver, nada, me dan ganas de echarme un cloro. No. Con Mister. No, porque siempre me está tirando con... Con Mister, ¿no? El tema de que me gustan los árboles, el manzano. ¡Qué bueno! Siempre me tira ironías. Es un loco. Es un loco. Es un loco. A ver, como dijo Malena hoy, vos que vivís en esa zona que es la que vive más latón, no vas a tener tarifazo, Carlos, ¿eh? Es una redistribución de subsidios. La escuché, Malena. ¿Eh? No es tarifazo. No es tarifazo. No es tarifazo. ¿Y qué sería entonces? A ver, es como Carlos, no es pelado, ¿qué sería? sino que tiene una redistribución alternativa de cabello en otra zona de su cuerpo que no quiero saber. ¡Ah! 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 Te acabas de hacer una pregunta, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué le dirías a Massa? ¿Lo tenés ahí? Sí. Realmente lo conseguimos, te lo queríamos traer. Mano a mano, ¿eh? Que hable de... Está con el tema del campo, Massa. ¡Uh! No, del campo hablo de la mesa de enlace. ¡Ah! Hoy leí tu nota. Hoy leí tu nota. ¡No! No, no. Pensé que le preguntabas del campo de... Del campo de guerra. ¡Guerra! 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 ¿Del campo del cual hablaste el otro día? ¡Guerra! 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 ¡Ah! Voy a tener que pagar retenciones. ¡Guerra! 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 ¿No tiene nada para decir de ese campo? A ver... Sí. ¿Por qué? ¿Qué tengo que aclarar? No, bueno. No, bueno. No, pero bueno. A ver, yo respeto la libertad de expresión. No se nota. La verdad es que... No me hagan meterme en ese tema. Sí. La verdad es que, bueno... Sí. Carlos, hablamos con la gente del diario de... Que por ahí sería conveniente una columna menos. ¡No! Más chiquita, ¿no? Lo llamó a Javier. ¡Está loco! Hace dos por semana. Y sí. Pará. Una. ¿Cómo? Lunes. ¿Le gusta editar, Sergio? ¡No! A ver... ¡Guerra pregunta! ¿Le gusta editar? ¡Guerra! Bueno, sí. Me auto-percibo editor. Se nota. Gran editor, ¿no? Gran editor. Sí, por ahí, muy extenso. Por eso, para que no te agotes, porque te veo los lunes y son 50 minutos que hablás sin parar. ¿Cuánto? ¿Cuánto habría? ¿Cinco? ¿Diez? Diez ya es mucho, ¿no? No, con cinco minutos y después, si querés los auspicios, te los doy yo. ¿Qué le podemos poner? ¿Un Aiza? ¿Un... Suiz médica. Suiz médica. Claro. Y picante. Un Edenor. Un Edenor. Un energítico. No te preocupes que... Claro. Comidita va a haber, ¿eh? ¡Qué feo! Hoy mismo... El picado grueso. Es muy bueno. El papel de Malena, oye. Sí. El papel de Malena en la presentación de las tarifas, oye. Ojo con eso, ¿eh? Bueno, en central. ¿Por qué? Y fíjate que hoy la publicidad que pone Aiza en los grandes carteles del conurbano, etcétera, dice Malena Galmarini. Ah, claro. Mirá. ¿Eh? ¿Está en campaña Malena o no? No sé si está en campaña, pero está prohibido por la ley eso. La ley dice que la publicidad tiene que ser para difundir actos de gobierno. Claro. No tiene que haber personas, ni... Pero acá la presencia es tan importante, Dillán. Claro. Que cómo vas a ocultar quién te da el agua. Claro. ¿Eh? No, no, está bien, Luis. Bueno, en Tigre aparecieron carteles. En todas las intendencias, ¿viste? Que ponen Granado, Papapá, ¿no? En Igi. Pero acá lo de Malena es fuerte. En el caso de José C. Paz, ya se confunde... Porque todo es Igi. Todo. Cuando llegás, llegás y soy yo ni Igi. Automáticamente. Todo. Todo es Igi. Bueno, ahora vamos a plotear unas ambulancias de José C. Paz. Ricky. Bueno, con la cara de Malene. Y el eslogan va a ser Agua de la Buena. Sin corte. ¡Excelente! ¡Qué picante! ¡Qué picante! No, visto en historial, ayer era muy fuerte... Después soy yo el que se zarpa, ¿eh? Después soy yo el que se zarpa. Ayer contabas el tema de la droga, ¿no? Fuerte, que ibas por el... En 11 ya levantaron todo el... Ah. Hoy paseás por 11, buscás, no hay nada. Ya lo levantaron. Servicios sexuales, solamente. Ah, bueno, bueno. Pero droga no. Droga ya lo levantaron. Drogano. Cambió el perfil, ¿no es cierto? Sí. Claro, claro. Pero ¿cómo es eso? Hay que tener Telegram para que te llegue el software. Tenés que tener Telegram, entras en contactos, alguien cercano, ves los grupos y ahí te ofrecen... Bueno, para ver. ...todo tipo de drogas. Te geolocalizan. Al menos ayer a las 5 de la tarde en Belgrano pasaba ahí. Te geolocalizan y te van vendiendo lo que hay en esa zona. Exacto. Vas cambiando de barrio y vas cambiando la oferta. Mirá vos. La tarifa, supongo. Bueno, es un mercado. Es más libre que el del dólar. Ese no está regulado. Ahí no hay cepo. Qué extraordinario. Ahí no hay cepo. Qué barrio. Bueno, es un país que está en crecimiento. Claro. Pasa en Córdoba, pasa en Rosario, pasa acá en Buenos Aires. Claro. Amorta al PBI. Qué locura. Sí, claro. ¿Qué opinará el presidente de eso? Bueno, habría que despertarlo. Hoy fue curioso, Carlos. ¿Cómo habría que despertarlo? Y hasta ahora no, siempre duerman así. Ah, ¿no es que viene durmiendo? No. Ah, bueno, eso puede. Por ahí metió la rirucha, pero no está bien. Extendió el fin de semana. Está ahí, claro. Está cargando. Está cargando, Carlos. Bueno, crastinó el fin de semana. Es triple XL. Le podemos preguntar al presidente. Todos esperaban que hoy tenga una actividad 11.30 de la mañana. Mirá todo. Pero no se lo vio por ningún lado. Escuchá, Carlos. ¿Ortel le puede confirmar? No, no, lo iban a transmitir. Habían mandado las coordenadas. Dicen que era por el anuncio de economía. Bueno, esas coordenadas y esa recorrida nunca llegó. Hay que ver dónde está el presidente. Presidente, presidente. Alberto. Hola. ¿Cómo estás? Ahí está. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Está Carlos Pagni. Hola, Carlos. No, dormí. Siempre he dormido. Gracias por estar, Carlos. Gracias por estar acá. Valoro mucho tu sinceridad, siempre. Muy bueno. Te veo todas las noches. No, si no estás. Pero es Pagni. Está los lunes, Carlos. Pero está también en Telenoche. Ah, sí, sí, sí. Por eso, los lunes que estás en La Nación, ¿no me pasás el teléfono de Carola Jim? No, no sea baboso. Y los días que estás en Telenoche, él dejé una también. Por eso. ¿Quiere llamarlas? Para hacer una entrevista. Pero puede hacerla con Carlos. Claro. Una entrevista a fondo. No, pero él puede ser... Pero ellas se entrevistan, porque ustedes quieren entrevistar. ¿Usted también entrevista? Él puede ser intermediario. A mí me gustaría traerlas a Olivos a que vengan a presenciar mis duelos de guitarra con Lito Neves. ¿Estás de duelo? No. No, no, precisamente. Muchos me dan por acabado. Muchos me dan por terminado. ¿No acabó, Alberto? Pero todavía no. ¿No acabó? Por favor. ¿No acabó? Yo soy larguero. Yo soy... Qué locura. Qué barbaridad. Que todavía no, ¿eh? Y muchos pensaban que... Pero todavía no, ¿eh? Y van tres años. En el 2023. Y quizás continúen, ¿eh? No, no. No creo. Eso no creo. Eso no creo. ¿Cuál es el candidato mejor que hay del peronismo? ¿En serio? Es una buena pregunta. Vila. ¿Menciona uno? No es Sergio. Upa. Upa. Si a Sergio le va bien, ¿usted qué hace? Buena pregunta. Es la cara del ajuste, Sergio. Tiene que comunicar malas noticias. Y es imposible que le vaya bien. Usted se corrió, lo dejó. Es imposible que le vaya bien. ¿Quién va a ser el candidato? Claro. ¿Eh? Pero usted dijo el día que asunció, te acordás, yo lo he designado, lo he llamado a Sergio para que venga. Usted lo tomó como una decisión suya. Yo lo llamé por decisión de Cristina. Ah, mío. Ah, mío. ¿Es cierto, presidente, que le prohibieron hablar de la reelección? ¿Por qué me prohibieron? Bueno, yo estoy hablando acá de que voy por un segundo periodo. No, pero escúcheme. Nadie me prohíbe nada. Escúcheme, presidente. ¿No lo leyó hoy a Carlos que dice que Massa tiene que andar como un intermediario entre usted y Cristina? Claro. Lo escribí. Dijo eso. ¿Qué le dice a él? Es como, sí, es una especie de escudo que tenemos. Mutuo. Mutuo. Claro. Como un puente. Sí, claro. Además, él es abollado porque si es el escudo de los dos. Él lleva y trae. Sergio lleva y trae permanente. El famoso. Cuando viene conmigo me cuenta cosas de ella y seguramente cuando va con ella le tira cosas mías. Es la confianza que genera, ¿no? Es un tipo que nunca miente ni nunca te va a cagar. Uno confía. Es un interlocutor válido, ¿no? Es un interlocutor válido, ¿no? Es un interlocutor. ¿En serio? Sí, confío plenamente. Totalmente. Pero o sea, confirma lo que escribió. Como confía Carlos en Pancho Oliveira. Exacto. Pancho Oliveira. No, pero Pancho es un crack. Hoy me pasó data Pancho de las grúas. Ayer vi el informe de las grúas, ¿no? Impresionante. Muy bueno. Terrible. ¿Está Carlitos Melconian? ¿Lo podemos...? No, Dios. Después de la reunión con Cristina, nos costó recuperar el diálogo. Carlos, ¿qué opinas de este tarifazo, no tarifazo? Ah, dominó. Claro, Berretalandia. Berretalandia. A partir de esa reunión después empezaron todos con que hay que reacomodar. Viste, vos que me criticaste, me dijiste, bueno, vas a dialogar con el demonio. Pero generó algo. ¿O no? Sí. Sí. Sí, sí. Generó que por lo menos blanqueen que hay que ajustar la tarifa, que hay que hacer costos. También generó un 7.4 de inflación. Ah, yo tengo la culpa. Y no, pero te digo, Carlos. No, pero escuchá. Sí. ¿Se no lo han puesto después de Guzmán? Sí. Otra era la historia. Pero pusiste la griega. Después vino Sergio. Claro. Hubiera aceptado. Pero el problema es la confianza. Claro. No. Claro. Me ponías a mí de entrada. Eso no lo mató Pesico. Pero claro, yo tenía. Con la carpeta. La carpeta. Él siempre está aquí muestra. Hay que hacer esto, esto, esto. Claro. ¿Fue con la carpeta? Con la carpeta. Claro. Se la mostré a la reta. Me dijo, no. Ni en P. Ni en P. Es áspera la carpeta, ¿no, Carlos? Claro. Le puse reducción de la pauta. La reta. ¡No! ¡Tres en P! No, cabrón. ¿Y qué? Hay que cortar. Es por dónde. Y sí. Hola. Es bueno. A ver, Carlos, pero él quería. Parece que fue porque quería algo, ¿no? Y un Carlos siempre. ¿Lo llamaron o quiso ir? No. Buena pregunta. Buena pregunta. Se tiró, ¿eh? Se tiró de panomita. Pará. Pará. Difícil la pregunta. A ver, yo estoy. Claro. Para ayudar siempre. ¡Eh! Estoy. Escuchá. Claro. Estoy. Suena el teléfono. ¿Qué es eso? Número privado. Pero él le pregunta otra cosa. Si sonó el teléfono o usted llamó. ¿Qué voy a llamar? ¿Seguro? Si no tengo. Porque algunos dicen que usted está mostrando su plan en muchos candidatos. Qué fuerte. Bien, Luca, bien, Luca. A ver, la estrategia, Valentín Alcina. Siempre dice lo mismo. La estrategia es farolear. ¿Cómo, cómo? No, farolear. Vas a un lado, vas a lo otro. Te mostrá y ahí... Buena. Buena. Suena suena. Se tiró el palomio. ¿Qué es eso? Pero escúcheme, la pregunta de Carlos apuntaba si usted quería algo más. Y bueno, está contundente. ¿Algo más con ella? Sí. Mmm, quería. Quería algo más con ella. Quería ser ministro. Claro. Ah. Un cargo. Un cargo. Sí, mira. No cargo más que un cafecí. No, pero no. Qué bueno. Un partidito le fue. Está loco. Está loco. ¿Cómo no le espera una mitosa? Está retirada la señora. Bueno, pero escuchame, la historia. ¿Qué le fue? Claro. Tu nieto, le contás a tu nieto. Eh, qué estuve. Sí, sí. Claro. Carlos no lo puede ver. No, no, no. No, totalmente chiflado. No. Qué revelación. No, aparte. Totalmente. Pero claro. Viste, cómo están, eh. Vos no. ¿Sabes, Nelson, lo que me gustaría preguntarle a Mauricio, estando Carlos Pagni acá? Sí. Carlos dijo que, bueno, parece que Macri no va a ser candidato, ¿no? ¿Cuándo fue, Carlos, eso? Un mes, más o menos. Que va a ser candidato. Que va a ser candidato. Que va a ser candidato. Sí, sí. Estando Mauricio acá. Mueve Mauricio ahora el título de la columna, ¿no? Mueve Mauricio. Mueve Mauricio. Mueve Mauricio. A ver. Mira, bueno, mira. Bueno, te felicito, Carlos, porque anoche... La verdad que, entre todas las cosas que mostraste, por ahí me dormí en la mitad, perdón. Pero reconociste que el camino que habíamos iniciado nosotros era el correcto. Claro. Eso no lo dijo en ningún momento. Claro. Porque ahora están todos hablando de, bueno, de que las tarifas no... Hay que ahorrar. Que hay que ahorrar. Oye, le faltó decir, por favor, que no estén en remeras y en patas. Esperá, espera un poquito. Vos, Carlos, ¿cómo lo ves al ingeniero? Ahí está. ¿Cómo lo ves? Sí, sí. ¿Qué opine, Carlos? ¿Estamos activos o no? ¿Qué está pasando? ¿Cómo le va en el conurbano, ingeniero? Ahí está. Él con una pregunta. Estuve haciendo algunas recorridas y la verdad que fue sorpresivo, ¿no? Muchos me decían, Mauricio, volvé. Al conurbano, volvé al conurbano. Volvé. Y me decían, volvé. Cuando lo hacíamos al timbreo con retondo, medio que se asustaban. ¿Por qué? Y porque tocamos el timbre y decían, somos de Juntos por el Campo. Llamaban a la policía. Llamaban todos al 9-11. Claro. ¿Cómo era retondo? Somos de Juntos por el Campo. Se asustaban. Qué duro lo que buscó Carlos de Ritondo también. Ayer fue duro. Lo de Arroyo Salgado, ¿no? Sí, tremendo lo de Arroyo Salgado, ¿no es cierto? Y la jueza, la jueza lo... Claro. Cristian está apuntado. Lo ha apuntado. Un chastro un poquito, ¿no? Claro, claro. Cristian, ¿hay alguna respuesta a eso? Se está elaborando. Claro. ¿Le vamos a responder de manera transparente? ¿Cómo, Cristian? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Estamos hablando con alguna barra independiente? Para elaborar la respuesta. No, Cristian. ¿Cómo que la de uno barra independiente? Está loco. Está loco. Son los buenos los que no están como llanos. Ah, hay barra buena y barra mala. Ah, ok. Totalmente. Listo, perfecto. Obvio, Lee. Obvio, ¿cómo? Obvio, Lee. Perfecto. ¿Por qué habla? Está loco. Habla de... Ahora, acá la que destapó y tiró la bomba fue Lilita Carrió. Lilita Carrió. Sí, sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, fue un ataque de sinceridad que me dio Carlos. Es así. Estaba en exaltación de la cruz. Hicimos un video. En exaltación estaba seguro. Siempre. Pero porque estoy trabajando, ¿eh? No me chicañese. Porque vos también sos masa. Vos también. ¿Cómo? No. Voy a asegurar que no es masa. ¿Quién no es masa? Vos sos masa y sos carna. ¿Cómo somos masa? Vos sos masa y sos carna. ¿Cómo somos masa? Estábamos haciendo un video para las chicas de Baile Lilita. Sí. Porque viste que es mi marca de ropa. La marca de ropa. Estaba mostrando la ruana. Y ahí, cuando grabamos el video, ahí pensé, dije, no puedo soportar esto. Ahí en el medio. Hablaba con Dios. ¿No quiere cortar el agua? ¿Qué le pasó? ¿Qué pasó? Hablaba con Dios. ¿Con Dios? Se enojó con Malena. Hablé con Dios y me dijo, no podés callarte, Lilita. Es una voz más fuerte. No podés callarte y ahí tuve que decir, son todos corruptos. ¿Todos corruptos? Todos corruptos. Todos corruptos y tienen amantes. Eso no me gusta. Infieles. Eso es un tema. Mentiroso. Pero es meterse en un tema. ¿Usted lo vio? Bien, Carlos. Yo vi que acomodan a las amantes. ¿Cómo sabe que es la amante? ¿Lo vio o le contaron? ¿Vos qué te pensás? ¿O sea que soy Arribas o Magdalani? No llegué a ser. No lo vio. A ellos les tienen que pedir los videos y las fotos. Ahora, lo raro, Lilita, es que usted es muy selectiva con lo que denuncia. Hay algunos que lo deja pasar y otros que no. Es depende de cada estación. ¿Lo decís por Horacio o Nacho? A Reta, a Santilli no le pegó. A Santilli. A Santilli no le pegó, claro. No le pegó. No le pegó. No. Por ahora. Pero ya va a hablar Nancy Pasos. ¿Es amiga usted de Nancy? Sí. Íntima. Pero es cuestión personal. Eso no tiene nada. También, ¿no? Claro. Pero ya sabe todo el manejo. Igual lo quiero. Igual lo adoro al colo. Lo adoro al colo. Bueno, pero... Es divino. Escúcheme, recién lo que dijo a Horacio Rodríguez Lerde también lo perdonó. Bueno, Horacio... No. ¿Qué pasa? Se arrepiente. Yo sé que él quiere ser como una especie de Frankenstein peroncho, de buenos modales. ¿Sí? Se arrepiente. Se arrepintió los acarreos, se arrepintió. O sea, si se arrepiente, usted perdona. Upa. Tiene que arrepentirse hasta emigrante de Dios. Hablando de Dios, santidad. Upa. Santidad. Bien, bien, bien. ¿Cómo meten los temas, Carlos? Ahí, cerrá. Pas, santidad. Le bajaron a Vélez. Le bajaron a Guzmán. ¿Y usted? Ni mueve el emperímetro. Epa. Epa. No hay respuesta, no hay nada. Epa. Lo mío, Carlos, es una misión que va a temas importantes. Estoy con la guerra ahora. ¿Con la qué? Con la guerra. ¿Con la guerra? No, no, la guerra. Daniel, guerra. No, Cruz Diablo. Cruz Diablo. No, Cruz Diablo. No, Cruz Diablo, dice el Papa. El Papa dice Cruz Diablo. No me lo menciona. Estamos en la alta teología. Con masa todo mal. Ese no me lo menciona. No me lo recibió. A masa. No, a guerra. A masa. No, no, que... Pero no hay clemencia para Sergio. No hay clemencia. Claro. En un momento quiso operar y voltearme. Sí, sí. Esas son cosas que no se olvidan. Bueno, pero sí. Ya que ya Néstor, yo le impedí la reelección. Sí, claro. Sí. Bueno, pero Dios dice que hay que perdonar. Claro, claro. Francisco. Claro. Sí, pero en el caso de estos muchachos... Sí. No. ...es conveniente no perdonar. Ay, pa, qué duro. Qué duro. Es un papa rencoroso. Es poco cristiano. Papa humano, me gusta. Humano, humano. Sí, mamá. Pero no le da bronca que le hacen... San Lorenzo siempre le quiere ganar a Tigre. Claro, claro. Siempre. Siempre. Sí, sí, sí. Claro. Pero bueno... No lo perdona. Limpiaron a Belis y no hace nada. Lo que le preguntó Carlos de Guzmán y de Belis. Le vacaron dos en una semana. Claro. Dos hombres suyos. Claro, claro. Van a venir ahora a ser monaguillos míos. Me van a ayudar. Y a Milagro Sala, ¿no? Una mujer también. Guzmán tiene, carajo. Sí. Estuve escuchando temas de Shakira todo el fin de semana. Cantó, cantó Shakira. Sí, sí. Cantó bastante. ¿Escuchaba eso? Y cómo cantó, ¿eh? Y cómo cantó, ¿no? Claro, yo empecé a hacer memoria. Me acordé cuando venía Milagro y de golpe venía... Y toda esa gente que está ahí atrás... ¿Qué venían? Venían como muy cargados. ¿Qué venían? Venían con malijas. Ese no es lo que pasa que acá aprovechamos, hicimos un tour por Roma. Beneficencia. Yo me veía que eran bolsos pesados. Pero como no soy indiscreto, no me atrevié a preguntar. Se hizo un poquito y miró para otro lado. Les dije, cualquier cosa, si quieren descargar esos bolsos, el Banco Vaticano... Un convento. Con la ametralladora. Siempre hay una monjita amiga que... Que recibe todo, ¿no? Es muy buena. Es muy buena. Yo creo que debemos saber que Luisito le pregunta a Carlos, ¿no? Sí, sí. Hace mucho no participó. ¿Luisito? ¿Cuál de los dos? Carlos, ya se ríen. Es lo mejor en bramato, Carlos. ¿Dejarías que yo ocupe tu lugar? ¡No! ¿No querés voltear? No. Lunes a las 23. Es un buen horario para la cornisa. No, no. Si ya estás martes, miércoles, jueves y viernes. No, de Carlos, es los lunes. Pero podemos hacer un cambio. ¿Puedes ir los domingos? Sí. ¿En lugar de la cornisa? ¿Por qué no? Sí. Epa, mira. Epa, mira. Epa, mira. Me gusta ver los lunes. Porque yo sé que los domingos vos podrías hacer algo tipo Tatobores. Cómico. Sí, yo sé que vos tenés cierta capacidad para la imitación. Mirá. Me contaron, ¿eh? Yo tengo fuentes, invertido. Me contaron que tenés cierta capacidad para ser algunos personajes. ¿En serio? Sí. Tenés información. Y ya que estás acá, te vamos a decir. ¡Ay, qué bachos! A ver, a ver. Muy indiscreto, Luisito. Qué data que tiene, Luisito. Por ejemplo, personajes que están en este plano, personajes que no están en este plano. Mirá. Por ejemplo, ¿quién? Puede ser, no sé, un Francisco Franco. ¿En serio? Un Jorge Luis Borges. ¡Uy, qué bueno! ¿En serio? ¿De verdad, Carlos? A ver, ¿cómo sería? Usted no te animás, ¿eh? Mirá. Es bueno. Es un poco ineditorio, ¿no? Muy bueno. Extraordinario. Muy bueno. Muy bien, Borges. Lo sentaste el humorito. Enfrente del maestro. Espectacular. Genial. Aparte, con dos frases, yo te los pintor. Hubo un diálogo. En el año 84, restablecida la democracia. Van a verlo a Alfonsín, un grupo muy grande de intelectuales, llevados por Pacho O'Donnell. Ah, claro. Que en aquel momento era el secretario de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, Pacho. En ese momento era radical. A cambiar. Y se produce a la salida, se van todos y quedan Pacho O'Donnell con Borges. Y se produce este diálogo. Pacho O'Donnell, estás parado detrás de Borges, la cámara de televisión delante, Borges en un sillón. Le dice, hola, Borges, soy Pacho O'Donnell. O'Donnell, ¿Apellido irlandés? Exactamente, Borges O'Donnell, apellido irlandés. Irlanda, tierra de grandes poetas, ¿no? Exactamente, Borges Irlanda, tierra de grandes poetas. ¿Y por qué sería? Bueno, tal vez Borges se deba, que Irlanda es una isla. Pero Martín García también es una isla. Extraordinada. Extraordinada. Qué bueno, Miguel. Basta, basta. El maestro Basta. Excelente, excelente. A prueba, Tarico. Muy bien. O'Donnell le sale mejor, ¿eh? O'Donnell, muy bueno, muy bueno. Vino el corcho, vino el corcho. Bajó el corcho. Mirá, mirá, un aplauso. Gracias por hacerme recordar eso. Qué buen momento. Qué estupendo. ¿Se acordaba? No, pero... Bueno, yo creo que llegó el momento de los chistes, ¿no? No sé quién va a empezar, si esto es un duelo de chistes, no sé. Sí, a ver, a ver. Maneje usted, no, empiezo yo con uno pesado. Bueno, bueno. Pero vamos a mandar saludos a los oyentes. Ándelos a los. La Odisea del Humor en Radio tiene muchos fans. Sí, sí, claro. Patricia Victoria Schinocca, aparte de apellidos italianos. Sí, claro. Sí, claro. Marcelo Saban, Emiliano Opezzo, Anita Duarte, que cumplió años ayer desde Santa Fe, Miguel Arroyo, Edu Martínez Castro y muchísimos más que se están sumando. No pasa chivo. Hoy no metió PNT. Lo intimidó la presión. Vamos a hacer algo muy exceso. Hoy no metió PNT. Perfecto. A ver, ¿quién más? Bueno, Jennifer nos está escuchando también. Esperate que tengo Twitter. Me preocupa. Está explotando. Re con el YouTube. Hernán Mundo dice, gran tarde de la Odisea del Humor con Tarico Ariel frente al Carlos Pañi Real para escuchar con atención. Muy bueno. Ríe, arroba Ignacio Ortelli. Muy bueno. Muy bien. Bueno, gracias también para Gluck. Dice, estoy llorando, escuchándolos. Bueno, muchísimos más. ¿Llorando por qué? Llorando de risa. Llorando de la risa. Gracias, Esteban también. Bueno, hay un montón de oyentes. Así que, bueno, esperamos el chiste fuerte. Vamos. El chiste fuerte. ¿Alguna vez viste un elefante escondido detrás de una frutilla? No. ¿Viste qué bien que se esconde? Muy bien. Muy bueno. Muy bueno. Ese era el chiste. Perfecto. ¿Esa es la onda o no? Esa es la onda. Sí, se la casó perfecta. ¿Ese es bien o no? Sí. 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 Perfecto, Carlos. Perfecto. Yo conocí al del elefante y la hormiga. ¿Cómo es? ¿Cómo es? No, no, no. No, 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 no. Hace falta mucho lubricante. Están los chicos saliendo del jardín, por favor. Por favor. Sufrí. Sí. Tengo varios para elegir, pero son tremendos. ¿Hay mensajes que le mandan? Cuidado. Editalos, por favor. Filtre, filtre. No, este no. Filtre. Tampoco. Tranquilo, sí. A ver. Sereno. Uy, qué momento. No, no. Este es tremendo. Qué momento. A ver. Están como encendidos, ¿no? Sí, sí. Están los oyentes. Debe estar editando, ¿no? Sí, sí. Disparado. Está editando. Está editando. Sergio. Marcelo Colón. Mirá. Para este no lo cuentes. No, porque tiene una cosa medio que habla de... No, no. Mirá, ¿qué pasa? Pero usted no tiene responsabilidad. Pero, por favor, Sergio, soy independiente. Claro, Sergio, déjame. Marcelo Colón me dice... Se encuentran dos amigos. ¿Anoche dormiste bien? Sí. No, por cuestiones sexuales. ¿Tuviste relaciones? No, pero mi gato sí y en mi techo. Muy bien, muy bien. No le gustó el corcho. No le gustó el corcho. Uno más contundente. Quiere leña. Quiere leña. Leña, leña. Duro, duro. Leña. Quiere más. Quiere más. Le sale Perón, ¿eh? Le sale Perón. Sí. ¿Cómo es? ¿Cuándo Mingo? Leña. Se está generando un dúo que va a salir de... Por los barrios. Por los barrios. Por los barrios. Hay un negocio. Sí, claro. Qué chisazo. Gustavo Rachel me manda este. Dice... Uno vuelve de unas vacaciones extravagantes en Brasil. Y claro, se juntan a charlar. ¿Y cómo la pasaste? Extraordinario. Te tengo que contar lo que fue mi experiencia sexual allá. Mirá. Uy, qué bueno. Vení, sentate y contame. No, no me puedo sentar. No, no, taló. Tranqui. No, no, no. ¿Otro más fuerte? Sí, un poquito más liviano. Al revés. Al revés. Al revés, al revés. Están moliendo los chicos más suaves. De clase, como el que contó. Una mañana lluviosa de domingo a un colchón Gani. En que el placer se disfruta con los ojos cerrados. Colchones Gani, irresistiblemente cómodos. Auspició este pase Colchones Gani, irresistiblemente cómodos. Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Rivadavia AM 630. Todo lo que pasa, todo el día. Especial Juguetería en Fravega y Fravega.com En el mes de la niñez. Aprovechá hasta 30% de descuento. Hasta 6 cuotas sin interés. Y envío gratis en regalos seleccionados en Fravega. Consultar términos y condiciones en www.fravega.com Barra el barra términos y en del medio condiciones. Al cliente que toca donde dice no tocar. Y se apoya donde dice no apoyarse. No podés cambiarlo. Cambia a GetNet. El sistema de cobros de Santander que acepta. Débito, crédito, QR, link de pago, todos los bancos, billeteras virtuales y tiene financiación. Y para vos, bajas comisiones. GetNet. Cobrar tiene solución. Servicio prestado por Santander Merchant Platform Solutions S.A. Sede social Avenida Juan de Garay 151 Piso 6. Tocaba Quit 3716821516. Para más información consulta en www.globalgetnet.com.ar Cada 87 segundos sale un vehículo de nuestra planta de Zárate. A partir de ese momento el tiempo se mide en historias. Esto es Toyota. 25 años produciendo en Argentina. Para más información consulta en toyota.com.ar Simón's Beauty Breast. Descansa en primera clase. Turol, máquinas para la construcción y herramientas para profesionales. Turol, una empresa argentina de fierro. Ahora también podés ver la radio Sos Vos con Julio Lagos en vivo. De 21 a 23 ingresá a ribadavia.com. Cliqueá en la cámara y listo. Entrá, mirá y disfrutá. Radio Ribadavia AM630. Todo lo que pasa, todo el día. Grupo Petersen. Desde 1920, construyendo el país. Procoaf Inversiones. Empresa española de alto valor agregado. Que brinda servicios de consultoría, asesoría y gestión de inversiones. En el ámbito jurídico, fiscal, financiero y mercantil. En torno al sector del Real Estate en España. Más información en www.procoaf.com. Escorigüela Gascon Malbec. Innovación y tradición. Desde 1884. www.escorigüelagascon.com. ¿Ya probaste la microfibra, Mr. Trapo? ¡Mr. Trapo! ¡Mr. Trapo! Juan, Sofía y Oscar ahora comen de todo. Porque probaron el nuevo adhesivo Ultracorega Máximo Sellado. Que con su pico de precisión brinda un sellado superior para sus prótesis dentales. Disfrutá vos también de tus comidas preferidas. Probá el nuevo Ultracorega Máximo Sellado. Sellado superior versus sin adhesivo. Radio Ribadavia AM630. En vivo las 24 horas por YouTube. Disfrutá de la transmisión y accedé a notas editoriales y pases de nuestros conductores. Encontrános como Radio Ribadavia AM630. Suscribite, mirá y comentá. Radio Ribadavia AM630. Todo lo que pasa, todo el día. Bellisi. Cortinas, toldos, mosquiteros, pisos, telas y muebles. Comunicate para que un especialista te asesore sin cargo. Bellisi.com.ar Con Bellisi renovarse es bellísimo. Alerta Naranja. Lustoff. Rendimiento, calidad y potencia en herramientas. Si es naranja, es Lustoff. Aracek Seguridad Privada. 30 años cuidando las mejores empresas. Conocenos en arsec.com.ar Aracek Seguridad a la medida de tu empresa. ¿En qué se parece una siesta con tu mascota a un colchón Gani? En que el placer se disfruta con los ojos cerrados. Colchones Gani, irresistiblemente cómodos. En Lanús, reforzamos el servicio de recolección de residuos domiciliarios. Renovamos el parque automotor de camiones aumentando en un 30% la capacidad del servicio. Sumamos máquinas barredoras y lavadoras de calles. Y dos unidades robóticas de elevación de contenedores. Informate en lanús.gov.ar Lanús nos une. Hacé que tu aguinaldo se vuelva super. Invertilo en Superfondos. Y sumá más en cualquier momento por online banking o la app Santander en pocos clics. Si necesitas tu dinero, podés usarlo sin esperar plazos de vencimiento. Hacé la prueba. Invertir en Superfondos es simple. Más info en santander.com.ar barra superfondos. Las inversiones en fondos no son depósitos en Banco Santander Argentina S.A. Los accionistas de Banco Santander Argentina S.A. no responden en exceso de desintegración accionaria. Si querés conocernos un poco más, ingresá a ribadavia.com.ar Las últimas noticias, nuestra programación y mucho, mucho más. Ingresá a ribadavia.com.ar y sé parte de nuestra comunidad. Radio Ribadavia AM630. Todo lo que pasa, todo el día. DBL, Unidad DTC, Sociedad Anónima, presenta el siguiente espacio. ¿Sabías que DBL tiene una plataforma digital y que con Agritech, Granja Conectada, se concreta una alianza y un enlace con el agro para llevar a su máximo rendimiento tu empresa? DBL, todo conectado en una plataforma. Aquí comienza Crónica de una Tarde Anunciada con Nelson Castro. Radio Ribadavia AM630. Todo lo que pasa, todo el día. Tarde, volvemos a saludar, ya después de haber vivido el pase siempre es algo fantástico y ha sido realmente impactante y espectacular con la gentileza que tuvo Carlos Pani de participar, de estar con nosotros esta media hora. Y estamos enormemente felices, no solamente de haber podido tener esa experiencia nosotros, sino de compartirla con ustedes, ¿sí? Y realmente agradecidísimos a toda la gente. Aquí estamos todos viendo la repercusión, nos comentaba recién Fernando Subirate, el impacto que está teniendo en las redes y en YouTube. Y por supuesto también en la escucha a través de la radio, esta presencia de Carlos Pani aquí. Carlos ya se fue, nos está escuchando y le mandamos un saludo lleno de agradecimiento, ¿sí? Junto con el saludo de cariño de toda la gente, ¿eh? Realmente, Carlos te pasaste, ¿eh? Querido, te pasaste, Carlos, te pasaste. No, gracias a vos. No, querido, espectacular la gente, ¿eh? Mamita, ¿eh? Ustedes me inspiran. Estabas con todo hoy, ¿eh? Viniste con todo, ¿eh? La pasaste bien, ¿sí? La pasé muy bien. Sí, mirá. La repercusión, ¿eh? La radio me está gustando cada día más. Totalmente, totalmente. Así que ya estuvimos hablando con el corcho. Mirá, 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 aprovechaste rápido. Para generar algún tipo de espacio. Mirá, 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 qué bueno. Domingo, mi espacio yo soy fresco. Mirá, mirá, qué bueno. Domingo de 9 a 12. Mirá, no. Pero me dejás las columnistas. Ay, muy bueno. Carlos, con tal de que usted venga arriba a la... Muy bueno, mirá, qué generoso, Ignacio. Soy un fenómeno. Soy un fenómeno. Muy bueno. Tante gracias. Mirá, muy bueno, muy bueno. ¿Cómo estuviste? ¿Qué preguntas tiraste agudas? Le tiraste a Melconian, a Masa también, a Alberto Fernández, mamita. Estamos con todo, ¿eh? Las preguntas que hay que hacer. Totalmente, muy bueno. Por algo somos periodistas. Totalmente, muy bueno. Muy bueno, muy bueno. Y la beta humorística. Tu imitación de esa anécdota con Borges y Pacho O'Donnell. Pacho se quedó impresionado, me dice. Sí, sí, sí. Creo que va a generar... Sí. Mucha repercusión. Sí, totalmente, totalmente. Esta parte le pido a la gente de producción y de redes que... Si la puede viralizar. Es muy bueno. Aparte está el video... Morando grabó el video. Totalmente, totalmente. No, no. Lo pueden seguir en Instagram. Muy bueno. Arroba Morando Luca. Mirá, con todo. Arroba Tarico Ariel. Ahí pueden ir viendo... Todo, todo. ...algunas cosas que vamos a ir compartiendo. Espectacular. Y, por supuesto, las redes de Rivadavia, que son arroba Rivadavia 630. Muy bueno, muy bueno. Bueno, fíjate... Agradecemos a toda la producción que trabaja con nosotros. Totalmente, totalmente. A Tota Furo. Totalmente. Espectacular. Cruz Urlezaga. Totalmente. A Joaquín Villanustre. A la operación. A todos. A Gaby Yasan, nuestra operadora. Sí, Gaby, excelente. Gran trabajo. Bueno, y Dr. O'Neill lo sorprendió, Pani. Dr. O'Neill lo sorprendió, Pani, con esa anécdota que contó. ¿No es cierto? No me he recordado. Claro, 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 claro. Ya, claro. La misma técnica de jineses, ¿no? Qué agudo, claro, sí, claro. Qué horror. El mismo gesto de la jines. No, 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 pero... No, pero claro, pero además lo ubica usted... Yo hago fierro. Claro, claro, claro. Es curioso, sí. Lo ubica en el universo aborgiano a usted. Qué anécdota inolvidable. No sé cómo nos lo acordaba esa. Inolvidable sería para... Incluso creo que me acompañó Hernán Lombardi. Claro. Que era un joven, Hernán Lombardi. Claro, claro. No se perdía una foto, ¿no es cierto? Buenísimo. Éramos candidatos. Éramos fervorosamente alfonsinistas. Claro, claro, claro. Y después fuimos fervorosamente menemistas. Claro, claro. Y después fervorosamente kirchneristas. Fervorosamente rocistas. Sí, totalmente. Qué bueno. Ahora, Nelson, hay que destacar que Carlos no hizo... No se mandó la parte por haber sido el programa que puso el tema de las grúas en el centro de la escena. Totalmente, totalmente, efectivamente. Su programa con Pancho Oliveira, ese informe fue tremendo. Sí, impresionante. Fue lo que generó que hoy la ciudad tomara esa decisión. Hay dos obsesiones de Ignacio Ortelli. Sí. Una, el Papa Francisco. Sí, totalmente, totalmente. Y otra, las bicisendas y el tránsito en la ciudad de Buenos Aires. Entonces son tres, escéame que son tres. Totalmente, totalmente. Dos enemigos, Bergoglio. Totalmente. Horacio Rodríguez Larrago. No, no, ¿cómo? La bicisenda. No, la bicisenda. Lo interpelaste al Papa, además lo interpelaste al Papa. Fenomenal, realmente. Francesco. Lo pusiste ahí, impresionante. Contra las cuerdas. Como siempre, realmente. Bueno, así que muchas gracias, Carlos. Vas a ir estando con nosotros. Ay, qué alto que es. Sí. Es re alto. Realmente. Bueno, Luisito, ¿te gustó? Viste que estuvo bien, le preguntaste, pudiste participar, sí. ¿Por qué no le hiciste esto a las siete de la tarde? Porque no puede venir a hacer, porque se tiene que ir a telenoche a las siete de la tarde. Sí, claro, tiene ocupación. Ahora, ya mismo la producción tiene que producir otro invitado. Porque si no, no, me siento discriminado. Muy bueno. ¿Para qué, Johnny Viales? El de los calzoncillitos con palometas. No, yo también, pero escúchame. Si te hicimos participar, te hicimos participar, o tú te hubieras dejado de lado, ¿no? Para que veas cómo te queremos. Pero además, Carlos también fue muy generoso. Con vos, te elogió. Totalmente. Dijo que te cambiaría el horario con mucho gusto. Claro. Mirá, mirá qué atento que fue. Noto que ustedes producen a mis espaldas y eso... No. Creo que le tenemos que avisar lo que vamos a hacer. Porque somos otro programa, Luis, nosotros. Es otro programa. Pero, por supuesto, me hacen un pase cortito a las 7 y me dicen, no, me tengo que ir. Tenemos que ir al canal, claro. 7 y 5 ya me miran el reloj, que eso es lo peor. Si me dijeran, Luis, ¿me tengo que ir antes? Bueno, perfecto. No, pero me hacen el pase, se hacen los simpáticos. Porque Nelson... Él es alerico. Y me relojean... No, mirámoslo. Lo hacemos con alegría. Lo hacemos con alegría. A propósito. Sí. El vice ministro de Economía de Mesa. Nada. Sí, nada, nada. Totalmente. Cri, 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 Luis. Cri, 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 cri. ¿Qué pasó? Se iba a conocer ayer, después de ayer dijeron que se iba a conocer hoy, acaban de decir que hoy tampoco va a ser. Ahora, pregunto, vos que sos mujer, Alejandra. Decí, Melis. Sí. ¿Cómo te cae que un anuncio de la magnitud de un tarifazo, porque hay que decirlo así es un tarifazo? Bueno, Marina dijo que no. ¿Cómo te cae que la mujer del superministro salga a poner la cara por él? Mirá, fuerte. Es un anuncio que lo tendría que hacer el ministro de Economía, no la mujer del ministro de Economía. Bueno, ella... Luis, es muy buena la observación, pero además, el tema es, hay otra pregunta, porque la mujer del ministro de Economía es la titular de AISA. Claro. ¿Eso es compatible? Bueno, está muy bien, muy bien la pregunta. Después de la asunción de Sergio Massa como ministro, me lo pregunto, ¿no? Puede ser jefe, puede ser jefe de su esposa, claro. Bueno, es interesante, porque eso replica... Porque no es una, perdón, que lo interrumpí, no es una empresa privada, AISA. No, claro que no, claro que no, así que atención con eso. Por eso replica cosas del peronismo. Familia y Estado, asunto separado, debería ser. Muy bien, muy bien, debería ser, pero no lo es. Y también, ¿cómo reaccionó, no, Malena, frente a la pregunta? Fue fuerte la imagen de ella tomando la aposta por sobre la secretaria de Energía, ¿no, Flavia Rollón? Yo les hago esta pregunta. Lo que pasa es que le tendrían que haber hecho un coaching para la secretaria antes. La pregunta que hago es esta, ¿no? Lo quita la secretaria. Que, obviamente, este es el tema. Estaba muy nerviosa. Absolutamente. No, ¿ustedes entendieron algo? No, no. Ah, perfecto, me quedo tranquilo. Quédese tranquilo. Yo entendí que van a aumentar las tareas. Sí, sí, pero no se sientan solos porque muchísima gente no ha entendido. Estamos tratando de aclarar segundo a segundo. Es más, les digo algo, las compañías, que son las que nos van a mandar la factura, ¿tampoco sabes? Te entendieron. Sí, sí. ¿Queda claro? No, no, me quedo más tranquilo porque no tuvimos, con toda la preparación de lo de Carlos y demás y todo el análisis, de conversarlo con todo detalle, ¿no es cierto? Es muy difícil explicárselo a la gente, pero efectivamente, ¿no? A mí me pasaba, cuando uno tiene que ver estas cosas, que yo tengo que verla porque tenemos que verla, escucharla, ¿no? Y a medida que pasaba, no se entendía. O sea, creo que fue, yo no la llegué a ver, pero me lo dijo, me lo contó recién Ignacio, que fue Liliana Franco la que le dijo, mire, puede que yo me pase algo, pero no entiendo. Claro, exacto, se lo dijo Liliana, después se lo dijo Gonzalo Asís. Sí, se enojó. Claro que, sí, se enojaron, digamos, por el uso del término tarifazo, o de aumento de tarifas. Y en realidad, cuando le preguntó puntualmente, bueno, ¿de cuánto va a ser el aumento? No lo supieron contestar. Uno dio vueltas, no, qué fea letra.